¡Mamados! Vamos a ir con los fórmulas de 2019 y vamos a ir con el Haas, que es bastante bonito, el de este año. Bueno, tenemos el McLaren este. ¡Buah! El Alfa Romeo, míralo. ¡Buah! ¡Qué bueno! Ahora vamos a ir con el Haas. El Haas Butano. El Haas Butano. ¡Viva cuántos circuitos tiene esta mierda! La verdad, México, tal, Brasil, Abu Dhabi... ¿No tiene Rusia? ¡Ah, Rusia, sí! El Autódromo de Sochi. Vale, pues no, vamos a ir a Austria. En fin, chicos, chiquis, chiquis, chucuis, chacos. ¡Muy bien, austrolapitecus! ¡Austrolapitecus! ¡Austrolapitecus! Australiano. Soy un australiano, señores. Yo viví cuatro meses en Melbourne. Mira qué bonito era el Haas de esta época, ¿eh? Era bonito. Mira, con mi 42 ahí, sí, señor. ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡No visteis nada! Vale, ¡ay, Dios mío! ¡Por Dios! Vaya hostia llevé, ¿no? Entré a Boxer Directo, ¿eh? ¿En serio, tío? Venga, tío. Vete a tomar por el culo, gracias. Vamos otra vez. Este coche es muy grande, tío. Muy grande. No es tan pequeño como los de hace años, tío. Y no me cabe el coche allí. ¡No me cabe la verga! ¡En su culo! ¡Ya, por favor! Tío, ¿cómo corre el Haas, eh? El Haas Butano. La verdad es que sí. Vale, ahí está. Mira el aleroncito, abiertito, de piernas, la muy cerda. ¡Qué guapo, eh! Mola que esté el Haas, eh. El del 2019 me parece precioso. La verdad, era bonito este color. Me recuerda mucho al Lotus, eh. Sí. La verdad es que parece un Lotus, eh. Sí. La verdad es que está muy bien este juego, eh. ¡Está muy bien como ella! Tengo que hacer memes como ella. Bueno, es que era Dios. Todo indignado el tío. Como ella, la muy guarra. A no sé quién, pero yo lo digo, sí. Queda muy realista, ¿no? Como si estuviera un tío frustrado de la vida. Que su exmujer lo dejó. Llevándose sus tres niños a Noruega. ¡Maldita cerda, Noruega! O sea, que no sé qué... Es Balbar, lo llevó todos a Es Balba. Es Barba, es Barba. Tiene que afeitarse. Dios. Se me va la puta olla, eh. A veces lo creo, eh. A veces lo creo un poco, eh. A veces creo que estoy un poco pirado de la cabeza, eh. Un poquito solo. Un poquito. ¡Guau, qué bueno! Se anda cómodo con este pinche juego. Huevo. Con este pinche huevo se anda huevo. ¡Hablando de huevos! Hablando de huevos... Me comí una salchicha. No, ya, perdón. Hablando de huevos... ¡Mira mi huevo! ¿Os acordáis de Bing Offers, tío? De Bing Offers, tío. Vaya, ese tío es una leyenda. El Bing Offers. Mira mi huevo. Vale. Ahí está. Anda bien este pinche coche, eh. ¡Mira mi huevo! ¡Mira mi huevo! Hablando de salchichas y huevos y penes. Hablando de pollas. Hablando de zurullos. Dios, ¿cómo puedo ir a 300 por esta zona, tío? Un Fórmula 1 moderno corre muchísimo, eh. El sonido es una puta mierda, pero correr... Son verdaderos aviones del circuito, eh. ¡Buah! Anda, ¿eh? Vale. Vale, un minuto... Diez, ocho. Vale, el hash es bastante lento. Vale, voy a intentar apretarle. Por cierto, estaba viendo ahora mismo vídeos de conspiración. Me da en el verano, no sé. Me da la gilipollez mental por verlo. Me gusta ver vídeos de conspiración en verano mientras invoco a Satanás en casa, ¿sabes? O sea... Me invoco... Y juego al Pokémon, claro. Invocar a Satanás es jugar al Pokémon. Invocar... Puto hash de los cojones. Ahí está. Me gustaría tomar esto a fondo, pero... Me da a mí que me puedo arriesgar demasiado y la lío. Sí. ¡No! Mira, tiempo de vuelta inválido. ¿Veis? No puedo arriesgar una puta mierda. Señores. ¿Veis por qué no puedo arriesgar? Porque me voy a la puta mierda. Es que no esos putrefactos cerdos. Putrefacto. La clave es decir putrefacto siempre. Vale, ahí está. Está bonito, eh, este juego. Buah. Esta y la siguiente vuelta. Ve. Voy a ajustar la frenada un poco aquí. Ahí. Bueno, pues nada. Voy a ir practicando porque tengo dos vueltas descalificadas. Ya veis que es una mierda, eh. Entonces, respiras descalificado. Respiras descalificado, vale. Vale. Ahí está. Bajo la carga aerodinámica y... Y de repente ya... Mira, mira. El alerón es la polla, eh. Ay, no lo tengo abierto. Pero ella sí, sus piernas. La buiserda. Un saludo a Rodocop que por culpa de él hago este meme. Por culpa de Rodocop que siempre hacemos la broma esa cuando estábamos conectados online. Que hace tiempo que no hablo con Matías ni... Bueno, con Matías sí, con Lime, pero con Rodococo. Rodococo, un saludo a Rodococo. Eso es legendario, lo de Rodococo, eh. Rodococo. Rodococo. Buah, increíble. Ahí está, muy buena. Vale, ahora empezamos la vuelta, eh. Hombre, así practico, señores. Vale, vamos a hacer la última vuelta. Espero que salga bien. A ver. Vale, ahí está. Estes coches andan, eh. La cosa es que tienen tanta carga aerodinámica que si no tienen el DRS serían bastante lentos los coches modernos de Fórmula 1. Los primeros V10, o sea, los primeros V6 Turbo no, porque no tenían tanta carga aerodinámica como los modernos. Es verdad, eh. O sea, ahora giran las curvas rapidísimo, sí, pero también son más lentos en las rectas, los Fórmula 1s más actuales. Son rápidos en las curvas, porque son verdaderos aviones. Pero en las rectas son más lentos que los de 2016, por ejemplo. Creo que el punto bueno del V6 Turbo fue el 2017. Estaba el más equilibrado de todos. Era el año más equilibrado de coches. Sí, en cuanto a velocidad potencia. Cuanto carga aerodinámica, velocidad punta, sí. Vale, ahí está. Ahí está. Vale, un minuto. Un minuto 9. Un minuto 8 o 6. Vaya vueltaza, eh. Vale. Muy buena, eh. Muy buena, cerda. Que eres una putrina. Puta. Dios, ya, por favor. Ya, ya. Vamos, paramos un poco, eh. Que se me va la puta olla, eh. Paramos, guarra. No, me salgo. En fin, chicos. Voy a acabar esta vuelta y ya... Nos vamos a la mierda. Como la mandé a ella. Ya, por favor. ¡No! Bueno, en fin. En fin, chicos. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Chau!